Este 22 de octubre de 9 a 11 de la mañana, participa en el simulacro de autoprotección en Bogotá. Prepárate y protégete. Actualiza tu plan y kit de emergencias, incluyendo medidas y elementos de bioseguridad. Identifica los riesgos en tu hogar o trabajo. Ubica un lugar seguro para adultos mayores, niños, personas con discapacidad y animales de compañía. Recuerda, en el simulacro de autoprotección no evacuamos. Bogotá te cuida, tú te proteges. Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDGER. ¡Gracias!